Ingeniero Moisés, ¿cómo está? Es un placer tenerlo nuevamente con nosotros en el programa. Bien, en primer lugar, muy buenos días a toda la audiencia y también agradecer el espacio que nos están brindando. Bien, nosotros como gerencia de comercialización o ComeMapa estamos realizando las medidas para poder garantizar el tema del arroz a nuestra población, a las familias bolivianas. Lo que inicialmente nosotros estamos viendo es la gran demanda que nosotros tenemos en cada uno de nuestros puntos. Esto es a nivel nacional. Entonces, estamos haciendo la apertura o ampliando los horarios que vendrían a ser la atención los días de lunes a domingo. Entonces, va a haber atención de lunes a domingo de 7 a 9 de la noche en los supermapas, agroemapas y los macromapas que nosotros tenemos a nivel nacional. Qué importante, ingeniero. Así es. Qué bien. Sabemos que hay cierta preocupación y especulación de la población sobre el abastecimiento del arroz. ¿Podría explicarnos un poquito cuál es la situación actual y qué acciones se está tomando EMAPA para garantizar el abastecimiento de este alimento a las familias bolivianas? Adelante, por favor. Bien, nosotros, como te iba mencionando, estamos haciendo la ampliación de nuestros puntos EMAPA para obtener los días domingos más para las familias, ¿no? Que a veces tenemos muchas colas en nuestros puntos y muy fuera de eso también hemos tomado el tema, ¿no? Que nosotros estamos garantizando la comercialización, ¿no? A las familias, las presentaciones nosotros que tenemos de arroz, ¿no? También hemos visto que en Bolivia una familia está compuesta de 5 a 6 integrantes, ¿no? En la cual el consumo per cápita es de 41 kilogramos al año. Entonces, haciendo los cálculos, en el mes una familia estaría consumiendo alrededor de 16 kilogramos, ¿no? Entonces, por día estaría consumiendo casi como medio kilo, ¿no? Entonces, pero, entonces nosotros estamos vendiendo en la presentación de arroz, ¿no? Para garantizar a las familias no hay desabastecimiento, si hay mucha buena rotación en nuestras tiendas, es la demanda que sí que tenemos por las familias, ¿no? Qué lindo. Es importante resaltar también, ingeniero, que EMAPA tiene acopiado el suficiente grano de arroz en las plantas de almacenamiento que tienen. Esto permite garantizar que no habrá desabastecimiento. El gobierno de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora está trabajando arduamente para asegurar que todas las familias bolivianas tengan acceso a alimentos básicos como lo es el arroz. Queremos transmitir también un mensaje de tranquilidad, ¿no, ingeniero? A toda nuestra audiencia, a toda la población y pedirles que no se dejen llevar por la especulación. Es muy reconfortante escuchar todo esto. ¿Podría contarnos un poco, ingeniero, cómo se lleva a cabo el proceso de acopio y almacenamiento de arroz? Sabemos que se trabaja de forma directa con los productores nacionales para su acopio. Así es. Nosotros hacemos el acopio correspondiente. Inicialmente nosotros tenemos como la gerencia de producción quien está a cargo para el apoyo, monitoreo, seguimiento, ¿no? Que son programas que están habilitados para el sector productivo, ¿no? Para estos hermanos que están dedicados a la producción de arroz, ¿no? Consecutivamente tenemos la gerencia de acopio y transfusión. Quienes acopian los granos en los departamentos desde el Beni, Santa Cruz, ¿no? Entonces, por lo general nosotros tenemos alrededor de 43.180 toneladas ya en nuestros silos, ¿no? No tienen por qué preocuparse. Tenemos garantizado lo que es el producto de arroz para las familias bolivianas, ¿no? Haciendo un antecedente, dando a conocer, por ejemplo, en esta gestión, para el mes de enero nosotros hemos vendido 23.548 quintales, ¿no? En febrero también hemos vendido 34.756 quintales. Conforme ha ido un poco creciendo, ¿no? En marzo hemos vendido 40.278 quintales. Abril, 45.911 quintales. Llegando al mes de mayo, 63.000 quintales comercializados, ¿no? Y lo que vendría a ser, un dato, al 10 de junio, 38.447 quintales que estamos comercializando a través de nuestros puntos de mapa a nivel nacional, ¿no? Eso vendría a ser. Muy importante todo lo que nos acaba de mencionar, ingeniero. Este trabajo y colaboración directa con los productores nacionales garantiza el proceso de la seguridad alimentaria en nuestro país. Asimismo, la compra es directa, ¿no es cierto?, de los productores y de sus cosechas. Y así también se mantiene un flujo constante de arroz hacia las plantas, de almacenamiento. Además, un poquito a la parte logística, no sé si nos podría explicar, ingeniero, es muy significativa para que el arroz llegue de manera oportuna a todos los puntos de venta que tiene MAPA a nivel nacional. Así es, nosotros estamos haciendo el traslado, primeramente, ¿no?, de grano a los silos, posteriormente llega la transformación y los requerimientos que vendrían a ser en el sur, al centro y al norte de La Paz, ¿no?, que vendrían a ser en nuestras áreas rurales, urbanas. Estamos haciendo la logística necesaria para poder cumplir con las cantidades demandadas, ¿no?, con el incremento que hemos tenido, además, de nuestros clientes, ¿no?, de las familias. Pero estamos cumpliendo con la distribución o con la venta de nuestros productos, ¿no?, en nuestras tiendas a nivel nacional. Es evidente que hay un gran esfuerzo detrás de todo esto, ingeniero. ¿Qué mensaje le podríamos transmitir a todas las familias bolivianas que pueden estar preocupadas por esta situación y caen en lo que es la especulación de que no hay el abastecimiento de arroz? Bien, a las familias bolivianas, nosotros como empresa de MAPA, estamos garantizando lo que es el grano de arroz para la comercialización, ¿no? A nivel nacional, ustedes pueden apersonarse a nuestras tiendas y poder adquirir el producto, ¿no? Nosotros estamos vendiendo con toda normalidad a todas las familias bolivianas. No tengan, crean la especulación, el incremento y esos detalles, ¿no? Les agradecería que puedan visitarnos, siempre nosotros estamos prestos a atenderles a todas las familias, a nuestros clientes, ¿no? Qué bien. Sin duda, el gobierno de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y MAPA están comprometidos con la seguridad alimentaria de todas las familias bolivianas. Se está trabajando, se ve que se está trabajando sin descanso para asegurar que el arroz y otros productos básicos estén siempre disponibles. Les pedimos también a toda nuestra audiencia que no se dejen llevar por rumores o especulaciones, ya que se tienen los recursos y la planificación necesaria para garantizar el abastecimiento del arroz. Muy agradecidos, ingeniero, por su visita. Estamos convencidos que MAPA tiene la capacidad y, como nos dijo, la logística y el equipo de trabajo necesario para abastecer a toda la población con este alimento tan primordial como lo es el arroz. Muchas gracias por traernos buenas noticias para nuestra audiencia. Muchas gracias.